¿Qué es la indiferencia de las autoridades? ¿Qué es la indiferencia de las autoridades? ¿Qué es la indiferencia de las autoridades? No había tenido la oportunidad porque en un momento importante hiciste la defensa, tanto de Fidelio Despradel como de mí, en un momento en que estuvimos amenazados de muerte. Y asumiste una posición realmente que fue muy beneficiosa para la lucha que nosotros libramos y con Ivonne también, porque Ivonne fue una figura protagónica de ese proceso que nosotros libramos para tener el Farallón Sur hoy libre de invasor en ese momento. Y te damos la gracia por eso. En esta ocasión, Ivonne, no se trata del poli, el que está depredando. Nosotros estamos llamándolo el ecocidio de la ecológica. Es una persona que responde al nombre de Jaime Miguel Mota, que se ha hecho dueño de eso. Es increíble. Una avenida ecológica que uno entiende debe ser sinónimo de que la gente disfrute el paisaje. Este señor fue y depredó un ciento de metros de la misma avenida donde habían sembrado ya varios árboles. La verdad es que si Seara Jato se respetara, ahora mismo escribiera su renuncia. Ahora mismo estuviera escribiendo de puño y letra. Yo, Miki Seara Jato, me voy de aquí por incompetente. Yo le voy a enseñar, para que ustedes vean, señores, que no estamos hablando por hablar. Esto es increíble, el ecocidio que se está cometiendo ahí. Lea, mandé las fotos a ver si nos apoyan ahí con las imágenes. Mira, Ricardo, esta es la parte que es la depredado y ocupado del Farallón, del área que está desde la avenida del hipódromo, de este a oeste. Prácticamente, prácticamente, una cantidad inmensa. Ahí ha llevado unos equipos, ha depredado, lo ha acercado prácticamente al borde de la misma avenida. Una cosa increíble, insólita. Un área que además de que es protegida, hay un decreto, el 381. De la única manera que eso se salva, yo lo voy a decir ahorita fuera del aire, pero tiene que ver con fuego. No se lo puedo decir en el aire porque violó la ley. Pero de la única manera que se salva es con fuego. Y no es fuego espiritual del que le estoy hablando. La comunidad se empodere. Es un maldito abuso. Sí, eso es increíble. Mira, este es el decreto. Pon la foto, mi hija, por favor. Este es el decreto. ¿Tú crees que de aquí al jueves la pueden poner? Ya bien, adelante. Este es el decreto 381-92, del año 92, que declara de utilidad pública a todos los farallones como una forma de protegerlos. Además de que es una avenida ecológica y él la ha acercado en el mismo borde, están paradas porque es un área... Desde el año 92 está declarado. Sí. Yo recuerdo, ¿cuándo ustedes empezaron esa lucha? Yo estaba en la vieja casa. 381 el decreto. Mira, realmente... Pero esa cerca la puso él. Yo me mudé, sí, está cercada, la tiene cercada a la avenida ecológica. O sea, hay un capital detrás de la ocupación. Entonces, mira, aquí está la foto. Miren eso. Ah, mírala allá, mírala allá. De todo el área. Mírala allá, allá está. Sí, sí, de todo el área que tiene ocupada. Miren, el mismo borde de la avenida ecológica, que es una avenida ecológica. ¿Cercó todo eso? Que se debe de preservar, se debe de preservar. Pero mira, a la luz pública, en la narice del ayuntamiento, y de Abinader, y del gobierno, y de Medio Ambiente, y de Mickey Seara Jato. Coño, pero... Eso es algo increíble. Que es una área protegida y amparada en un decreto de utilidad pública para que no se ocupe. Y ese señor ha ido ocupado todo ese... ¿Pero eso no es una invasión? ¿Quién es él? ¿Quién es el señor? Es Jaime. No, no, no. Jaime Miguel Mota, que es el que dice que es dueño de eso. Un área que, además de protegida, está amparada en un decreto que la proteja como... ¿Y en qué se ampara él? No, él dice que tiene título de eso, pero yo no sé, hay que investigar cómo él consiguió esos títulos. ¿De un área protegida? De un área protegida, que además está decretada como de utilidad pública, precisamente para evitar eso. Y él dice que tiene título, hay que ver quién se lo dio. Entonces nosotros creemos que las autoridades deben de asumir una actitud responsable con relación a eso. A mí se me han acercado todos los comunitarios de los diferentes lugares próximos a ese lugar y me han planteado, porque ya tenemos la experiencia con la lucha que libramos junto con Ivón y otro compañero más, para nosotros preservar el Farallón Sur y ahora el Farallón Norte que está ocupado y nosotros, nosotros estuvimos, miren, que no estamos hablando por hablar, estuvimos recientemente en el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Y qué le dijeron? Y planteamos la gravedad del problema. Yo, o sea, yo no quisiera decir lo que me dijeron porque es increíble. No, no, dígalo, es bueno para que la gente sepa. Empezaron a argumentarme cuestiones de tecnicismo y nosotros le dijimos... O sea, eso es área protegida. Sí, área protegida. Imagínense, el que dirige área protegida solo en este país puede estar ahí. Hace tiempo que debió estar destituido y lo mantiene ahí. Mira, nosotros fuimos y le planteamos que había que actuar porque este señor se ha apoderado de todo eso. Y nos dicen como una forma de darle larga al problema para no resolver nada, que es lo que generalmente hace. Ya tenemos experiencia, nos pasó en el Farallón Sur y vos conoces la historia. Y yo le dije que nosotros no íbamos para el ayuntamiento porque el ayuntamiento de Manuel Jiménez no resuelve nada. Pero hay que decir que el Farallón Sur, eso ahí se libró una lucha. Pero eso lo pueden invadir de nuevo porque el ayuntamiento de Santo Domingo Este no ha hecho absolutamente nada para proteger esa parte de los depredadores. Le hago una sugerencia. Como ya el señor Manuel Jiménez se va en pocos días, yo creo que hay que gestionar con tiempo ahora, que aún en transición, con el nuevo alcalde para comprometerlo antes de que entre. Para amarrarlo desde ahora. Sí, antes de que... Porque ahorita se pone de sato con el invasor. Es más fácil reunirse con él ahora que después. Yo le sugiero eso, que como comisión soliciten eso. Sí, estamos de acuerdo. Nosotros realmente tenemos una mala experiencia con el ayuntamiento porque la vez anterior, para lograr el desalojo y preservar el Farallón Sur, esa fue una lucha, y hay que decirlo, muy responsable de Orlando Jorge Jiménez, que asumió esa responsabilidad. Asumió esa responsabilidad. Si hubiera sido por el ayuntamiento y Manuel Jiménez, incluso de manera insólita, cuando se produce el desalojo, Manuel Jiménez va al lugar a reconocer el esfuerzo de los dirigentes que contribuyeron a que se hiciera el desalojo. ¿Y quién ustedes creen que convocó Manuel Jiménez para hacerle reconocimiento? A los mismos invasores. Y nosotros que vivimos en el lugar. Él conoce a Ivonne, conoce a mí, sabe dónde vivimos. Ni siquiera nos mencionó. Entonces... Pero ahí hubo de todo. Ahí hubo tiroteo contra la comunidad organizada. Eso fue una cosa terrible. Entonces, realmente algo que a nosotros nos preocupa grandemente, le vamos a plantear a Dio Atasio el problema en la primera oportunidad, pero nosotros creemos que este es un asunto de medio ambiente, y ellos que tienen que asumir y cumplir sus responsabilidades. Nosotros fuimos y le presamos, hicimos la denuncia y todo, y lo que nos dicen es que están en estudio, que conocen el caso y que lo están estudiando, y este señor cada día invadiendo y cercando y metiendo esquinas. Pero es que invadir es una casucha, eso es un secuestro, porque ahí tiene una... Esa reja que tiene, esa... Esa reja. Esa reja que tiene. Eso cuesta millones de pesos, pone eso. O sea, que no queda un remandao. ¿Quién proteja a Mota? Bueno, habría que averiguar, porque tiene que estar bien protegido para hacer eso, a la vista de todo el mundo, de una manera realmente que uno dice, ven acá, ¿y quién está apoyando a esta persona para estar haciendo ese tipo de cosas? Entonces, todos los comunitarios en el lugar estamos altamente preocupados, porque es una avenida ecológica que debe de preservarse, como dice el nombre, avenida ecológica debe de ser una avenida realmente que debe de respetarse. Y entonces, lo peor de este señor, que no solamente ha hecho eso, sino que cientos de árboles que sembró el anterior ministro precisamente para preservar esa avenida, esa área ahí, él fue y la desmontó toda y arrasó con eso y le metió equipo. O sea, una cosa increíble, que si uno estuviera viviendo en otro país, uno dijera, no, pero esto es fruto de la mente fértil de García Amar, que este es un cuento, porque no se entiende que sucedan ese tipo de cosas en un país civilizado. Oye, porque a veces tú ves funcionarios que funcionan más o menos bien, pegan una, fallan en otra, pero al menos tú lo ves en algún lado. Pero Seara Hatton no aparece ni al lado de una mata de javilla. O sea, ¿dónde el diablo es que está llevando su gestión? No reacciona para nada, no, absolutamente. Y tiene una flema para ser indiferente absoluto. ¿Para qué carajo fue que Seara Hatton? Seara Hatton habló tantas disparates en el proceso electoral para después hacer como Gaparín, el mago, desaparecerse. Pero oye. Fantasmagórico. Yo entrevisté a ese señor. Pero eso eres tú, Fafo. Aguántate, oye mi opinión sobre él. Y él tiene una visión completa y ordenada de la recuperación. Y hay cosas que no dependen de él, sino de otras autoridades. Pero esta sí depende de él. Con perdón. Yo lo voy a traer aquí. No, llévalo a la ecológica. Aquí hablan demasiado de la reputación del que es un hombre serio. ¡Oh! Con perdón. No estamos cuestionando. Con perdón. Que vaya a la ecológica. Con perdón. Eso es simplemente un detalle. ¿Hay que oírlo a él? Yo no quiero oírlo. Yo quiero que hagas su trabajo. ¿Tú no quieres oírlo? No me interesa. Yo quiero que hagas su trabajo. Que el ministro de Medio Ambiente haga su trabajo. Fafa, mira, tú vas a... Eso es lo que queremos. Fafa, tú viste donde tú fuiste, al paseo de las... Al paseo histórico, de la historia, ¿verdad? Sí. Es al lado que está eso. Ve con... Como tú fuiste al paseo de la historia de aquel lado. Y yo ponía con el cerrado de la vaina. Ve 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 con el cerrado de la vaina. Que es al ladito que está eso. ¿De cerca? Es ahí mismo. Mira, Fafa. Mira, Fafa. ¿Qué compras? Creo que hay que traerlo. No hay que traerlo aquí. No, no, no. Es lógica más fuerza de la democracia. Sí, sí, claro que sí. Y tú le estás echando agua a ti. Que vaya a resolver allá. Que vaya a resolver. Que vaya a cumplir. Que vaya con el CEMPA. Y que someta a la justicia a esa gente. El ministro, obviamente, no tiene que venir nada aquí. Que vaya a la ecológica. Que vaya allá temprano y que arranque para acá. Y ahí lo van a entrevistar. De allá para acá él puede venir. Es que hay un hecho punitivo. Ahí es lo que tiene que asumir su responsabilidad. De una persona que se va extendiendo, extendiendo. Comenzó próxima ahí a la avenida del hipódromo. Y ya ha ocupado no sé qué cantidad de cientos de metros. Y va, y va, y va caminando. La reja, por favor, de nuevo a la avenida. O sea, se va a robar toda la ecológica. Y entonces nosotros lo que tenemos es que escuchar. Que sea la Jatón diga aquí en un área protegida. Y que hay un decreto, Fafa. Y que se denuncia. Y que la comunidad está denunciando. Va a esperar entonces que la comunidad se empodere. Se levante y mande. Organice en la manifestación de la comunidad. Sáquenlo en la calle. Ah, bueno. Eso es lo que toca ahora. Eso es lo que toca ahora. Es responsable como se hará Jatón, Fafa. Porque está actuando irresponsablemente frente a la denuncia. Yo no creo eso. No hay que oír de nada. Es responsable se hará Jatón. Hay que oír la opinión de un hombre. Él es un hombre responsable. ¿Qué es responsable? Es un irresponsable. Ha sido cierta de otra. Es un irresponsable. No cumplan con su trabajo. Fafa, nadie está diciendo los hechos son los hechos. Por eso nosotros... Pero depende cómo se den los hechos. Mira, cuando nosotros fuimos a Medio Ambiente, hicimos la denuncia. No depende de nada, son hechos, se evalúan. Pero oye... Oye, no hay pensumismo, hay apreciación. No, es irresponsable. No cumple con su trabajo. Pero mira, mira, Fafa. Claro que sí. Nosotros fuimos, hicimos la denuncia. ¿Y qué nos dicen ellos allá? Eso está en estudio, estamos... Entonces, cuando les dijimos que hay que actuar en función de la gravedad del problema, entonces comienzan a plantear una serie de cosas. Entonces nosotros les dijimos a ellos, bueno, pero ven acá. Ustedes tienen todos los recursos técnicos. Miren la velja, miren la velja, miren la velja. Tienen todos los recursos técnicos. Están más estructurados. Están más estructurados. Están mejor estas que el muro. Que el muro de la frontera. Todos los recursos humanos, técnicos, represivos, para resolver eso. Vayan ustedes. Pero es una forma de darle larga al problema y de que no se les resuelve. Eso hay que resolverlo. Eso es una barbaridad. Maestro, respita a quién es que está haciendo eso. Jaime Miguel Mota, responde el nombre de la persona que está haciendo ese. Lo que nosotros llamamos un ecocidio en la ecológica. ¿Y quién más? Porque una gente, una sola persona no puede hacer todo eso. Él es el que da la cara. Él es el que se presenta. ¿Con quién más cuenta? Bueno, entendemos que debe de contar con mucha gente y que muchos deben de estar atrás de eso. Pero él es el que está diciendo que él es el dueño de eso. Y es político. Él es político. Está vinculado a algo. Te digo la verdad. No lo conozco. No, no, porque cuando viene a ver que tiene vinculación política y está agarrándose del poder para quedarse ahí. No, realmente no sé. No te puedo decir. Sin el poder eso no es posible. Ahora. Sigue, manténese ahí sin el poder no es posible. Y además la tibieza de medio ambiente frente a la denuncia. Yo lo que creo que aquí hay. Nosotros al margen, al margen de cualquier cuestión, porque esto no es un asunto político. Esto es un asunto de que está cometiendo un ecocidio en un área que es del pueblo dominicano y hay que defenderlo como tal. Al margen de cualquier situación de partido, de persona, que esa área que le pertenece, sobre todo a los municipios de Santo Domingo Este, esa avenida ecológica, eso debe preservarse y debe de actuarse para darle una solución a ese problema y sacar ese señor de ahí que de manera abusiva está robándose prácticamente la avenida ecológica. Hay que partir de la premisa, señores, que si cuando un área se declara área protegida, se supone que eso no debe de ocurrir. Así es. Y eso es área protegida y hay un decreto que lo testifica, que es el decreto 381-92 y en consecuencia tiene que actuar medio ambiente. No tiene que decir nada, tienen que actuar y han ido allá. Entonces, ¿qué están esperando? Porque, óyeme, es un tigreaje el que se suelta cuando se meten a invadir esta tierra. Un tigreaje serio y peligroso. Y estos son los tiempos que aprovechan los invasores. La contienda política, porque entiende que las instituciones, las autoridades están en otro tipo de dinámica. Entonces, nosotros soltamos a las autoridades que actúen precisamente para que mañana, cuando haya que hacer el desalojo, sea menos traumático que hoy. Porque la idea de él es ocupar todo. Él va caminando, es como el cáncer. Él comenzó próximo a la avenida del hipódromo y va caminando para llegar a echarle de gol. Ese es el propósito. Hasta la charla se lleva. Si lo dejamos, sí. Los moteles se lo llevan. Todos se lo llevan. Así es. Bueno, vamos a dar seguimiento al caso, Ramón. Definitivamente vamos a dar seguimiento al caso. Y la comunidad está ahí en pie de lucha. Vamos a ver un capítulo para eso, Ivón. Específicamente para ese caso, que sea permanente. Pero por supuesto que sí, debe serlo, porque no es justo lo que está ocurriendo. Y sobre todo, no es justo la actitud de las autoridades. Tienen que responder y tienen que intervenir. Es un hecho que está ahí y que es francamente violatorio de lo que establece la ley. Área protegida, eso no es para invasores. Y ese no es un invasor cualquiera. Ese señor, por la inversión que se está haciendo ahí, tiene que estar protegido de sectores poderosos. Yo tampoco lo conozco, no me importa. Pero bueno, yo creo que tienen que actuar en consecuencia. Es muy importante lo que plantea Graeme. Yo lo voy a mantener a ustedes informados. No vamos a renunciar a ese bien, patrimonio del pueblo dominicano. Y ustedes los medios, juegan un papel muy importante. Nosotros logramos, Ivón lo sabe, la otra vez que se preservara el Farallón Sur. Por el trabajo y el apoyo que ustedes nos brindaron. Y que nosotros lo mantuvimos siempre informados. Y contamos con la colaboración y el apoyo de ustedes. Y así espero que siga siendo. Yo estoy en la mejor disposición para venir todas las veces que ustedes lo consideren aquí. Gracias por ver el video. Gracias.